Mi Alegría Mi Alegría Mi Alegría Mi Alegría Mi Alegría Mi Alegría Jesús, entra en mi corazón Jesús, dame de tu bendición Jesús, líbrame del dolor Que le asoba el cazador Jesús, tú sabes mi condición Jesús, lléname de tu amor Jesús, necesito tu perdón Cuálvame de tu favor Te amo, te amo Señor Jesús, tú sabes mi condición Jesús, lléname de tu amor Jesús, líbrame del dolor Jesús, tú sabes mi condición Jesús, lléname de tu amor ¡Eh!